La sexta edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León se celebrará del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2018 en Ávila. Contará con más de 160 actividades para disfrutar en familia a cargo de 32 compañías de 14 nacionalidades. Además estarán representadas las compañías más innovadoras con propuestas de grandes creadores que afortunadamente eligen Ávila y Circo para presentar aquí sus estrenos. Vamos a tener por ello 10 estrenos absolutos en España a lo que se suman 8 estrenos en Castilla y León y un estreno mundial. Además el festival contará con un nuevo espacio escénico el Monasterio de Santa Ana y una nueva sección, Música de Circo. Pero si hay una novedad destacable en esta sexta edición es la apuesta que la Junta de Castilla y León hace por la accesibilidad y el compromiso con el medio ambiente. Además, desde Circo queremos seguir creciendo en calidad organizando un festival totalmente accesible a través de la obra Mur en el Lienzo Norte un espectáculo que es un ejemplo de inclusión social y también contando en los diferentes espectáculos con espacios adaptados y reservados lenguaje de signos para sordos y facilidades también para personas con deficiencias visuales. Circo incorpora este año el Premio del Público al Mejor Espectáculo y mantiene sus secciones habituales como circo social, música de cine y espacio con narices que aúna gastronomía y artes escénicas. Sancho ha destacado además que el festival se ha convertido en un emblema de vanguardia de las artes circenses en Europa y un referente en su género en España. Gracias por ver el video.